...en los soportes y con el peso la tierra se hundiría y el puente se caería y usted se sacaría la... ¡Gasú! Ya bueno, no, ya 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 no le voy a pedir tantos detalles ya 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 A ver dígame, dígame, ¿qué es lo que quiere? Puedo pedir otra cosa, no sirve Pida lo que quiera, de que no sea el puente, nada de puentes Yo quiero, considero mucho a una persona, le tengo mucho cariño y por eso Y en pro del mundo, quiero salvar el mundo Sobre todo a esas pobres inocentes mujeres ¡Sálvame!